Marchas fracasadas y secuestro a la corte por Álvaro Ramírez González. El máximo directivo Efecoe mintió descaradamente cuando afirmó que ninguna de las marchas iba para la Corte Suprema de Justicia. Varios de los permisos que se tramitaron ante el distrito decían muy claro y por escrito que las marchas se dirigían hacia la Corte Suprema. Mentirosos. Una mentira tonta producto de la angustia por la reacción nacional adversa a ese secuestro que le hicieron los de Pecoe y amigos enviados por Petro al alto tribunal. Por varias horas bloquearon la salida de los magistrados y los funcionarios. Un golpe de fuerza y brutalidad que casi no logra resolver la Policía Nacional ante la angustiada exigencia de Petro. Lectura. Se le salió de las manos. Ahora sale el primer mandatario a tratar de justificar y minimizar ese brutal ataque y con el cuento chimbo de siempre. La manifestación fue infiltrada. Resulta que todo Pecoe está infectado además del sindicato de la Unión Nacional. Toda la izquierda está infiltrada y aliada al terrorismo. ¿Infiltrado quién? Pues toda la izquierda. Todos los manifestantes estaban endiablados arrojando objetos y piedras al edificio de la corte y decidieron bloquear la salida de los magistrados y funcionarios por muchas horas. Eso en derecho penal se llama secuestro. Petro angustiado al ver la dura reacción de medios en redes y todo el país apuró al general Salamanca a retirar con el ESMAD a quienes bloquearon el Palacio de Justicia. Pero Salamanca no pudo responder a la pregunta ¿Por qué estaba tan desprotegida la sede de la Corte Suprema de Justicia? Todo huele mal y le salió peor. ¿No les parece que era obvio montar un dispositivo fuerte en la corte? Si Salamanca pone un dispositivo policial adecuado alrededor de la sede de la corte, ese secuestro no hubiera existido. Pero existió. Las marchas en todo el país fueron un fracaso. Un total fracaso. Flojas, sin volumen, destempladas y con muy poca asistencia. Solo salieron los funcionarios públicos, algunos sindicatos, oficiales y FECODE. No vi ningún pueblo apoyando a Petro. Tantos desaciertos, tantos abusos, tanto despilfarro y tanto abandono de los problemas y las regiones. Le apagaron la fe a millones de petristas. En 18 meses no les ha cambiado nada. Un país bañado en sangre y más empobrecido. Lo que se le viene encima a Petro es una movilización masiva de la oposición en rechazo a su errático y corrompido gobierno. Esa manifestación que se está gestando si va a ser multitudinaria y apoteósica. Se van a reventar las calles y las plazas de Colombia. No en vano en todos los partidos de fútbol, conciertos, espectáculos públicos y privados se oye un solo cantar. Fuera Petro.